Alcaldesa, hablemos ahora de COVID-19. Las últimas semanas y sobre todo estos últimos días han sido muy críticos para Bogotá. El aumento de casos de contagios, el aumento de los fallecimientos de las personas, pero también la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es esa estrategia que va a empezar a aplicar Bogotá? ¿O qué es lo que va a seguir haciendo para tratar de controlar todas estas cifras que son muy preocupantes? Pues hemos hecho todo lo posible. Bogotá lidera la vacunación. Ayer superamos la dosis 3 millones, vamos en 3 millones 29 mil dosis aplicadas. Hemos triplicado las unidades de cuidado intensivo, aplicamos 25 mil pruebas al día y sobre todo nuestros enfermeros, médicos, especialistas del sistema de salud público y privado llevan dos meses prácticamente sin dormir, cuidando a todo el que llega a un hospital a buscar cuidado. El paro cambió las prioridades. Nosotros sacó movilizaciones. Tuvimos siete semanas seguidas de aglomeraciones que dispararon el contagio. Y ahora, desafortunadamente, vamos a tener seis semanas seguidas, nos faltan dos más, en la que vamos a ver los fallecimientos de ese mayor contagio que se produjo, no solo por las movilizaciones y las aglomeraciones, sino también porque, como lo habíamos advertido, tenemos nuevas variantes mucho más contagiosas circulando en nuestra ciudad. De manera que, desafortunadamente, pues las consecuencias de haber roto el pacto de cuidado, de habernos descuidado, de haber salido a la calle sin tapabocas, de haber mantenido aglomeraciones que generan superdispersión, pues fueron seis semanas de descuido y vamos a verlas en seis semanas de fallecimientos. ¡Gracias!